Buenas tardes, hoy quiero comenzar la presentación destacando y respondiendo a algunas de las conversaciones que estamos teniendo actualmente a lo ancho del país sobre algunas acciones ejecutivas de parte del presidente estadounidense durante el fin de semana. Un número de llamadas abrumadoras que hemos recibido indagando sobre si el estado de California participará en los nuevos esfuerzos de seguro de desempleo que el presidente trató de formalizar durante el fin de semana. Hay muchas interrogantes todavía pendientes respecto al tema de desalojos en el sur de California. Dos cuestiones de mucha consecuencia, muy importantes que encaramos aquí y en muchos otros estados en el país. En relación al papel de California específicamente de proporcionar beneficios de desempleo y los reclamos de PPI que estamos haciendo todos los días de lo que hemos estado hablando aquí por meses como estado. La propuesta federal que el presidente propuso, la hemos analizado y hemos visto cuáles son los beneficios y las deficiencias. Por muchos meses hemos tenido el deseo de participar y ver un trato a nivel federal, de ver un esfuerzo de compromiso. Un esfuerzo que hemos estado promoviendo por meses por parte de Nancy Pelosi para proporcionar un estímulo al país, a individuos y no solo estados o gobiernos locales. La Cámara de Representantes dirigió este esfuerzo en hace meses, un proyecto de ayuda de más de mil millones de dólares que cumpliría con nuestras expectativas. Salimos un poco decepcionados de que las cosas no han avanzado, particularmente a finales de la semana próxima. Como consecuencia, el presidente presentó este memorándum presidencial en relación a la orden ejecutiva y claramente estas órdenes ejecutivas no cumplen con la totalidad de la necesidad o peticiones de parte de gobernadores de toda pinta política e individuos esperaban del gobierno federal. En relación a esos, reitero, el desempleo, la capacidad de desempleo en el estado de California. Si nosotros recogemos 25% del costo asociado con un aumento de 400 dólares, como lo propuso el presidente, y tuviéramos 600 dólares como contribución, que se venció el 25 de julio, habíamos estado esperando al Congreso y al presidente que respondiera a esto, y desafortunadamente hubo un desconecte. Y como consecuencia, este programa ya no existe y no hay puente, pero el programa de puente o bridge, esperamos, que nos pueda vincular al futuro para reiniciar estas conversaciones a nivel federal. Son 400 dólares y no 600 dólares como contribución adicional. La responsabilidad bajo esta nueva orden ejecutiva, este memorándum presidencial, es que los estados incurran 25% del costo. Como pueden ver de esta transparencia, este costo costaría aproximadamente 700 millones de dólares por semana a los residentes y ciudadanos de California. Son fondos limitados, actualmente está a 70 mil millones. Si ese fondo baja a 25 mil millones o menos, entonces esos dólares federales desaparecen. Si el estado de California fuera a absorber esos costos, estamos viendo 2,8 millones de dólares cada semana de recursos estatales, que tendríamos que encontrar, programas que de otra manera tendríamos que cortar, o ingresos que tendríamos que generar para recuperar esa falta. Ya hemos destinado más de 75% del fondeo de CARES Act, de acuerdo con la ley de presupuestos que acabo de firmar. Como estado, recibimos poco más de 15 mil millones de dólares, estamos muy agradecidos por ese apoyo que es fundamental, instrumental, para nuestra capacidad para abordar algunos de los temas más difíciles y más desafiantes que enfrentamos californianos. Esos dólares han sido deliberados respecto a donde más sentimos que pueden ser eficaces, donde mejor se pueden invertir. De acuerdo con las pautas federales que vienen, que son condiciones con que viene ese dinero. El resto del dinero no existe. Es una forma larga de decir esto. El estado no tiene un recurso identificado de 700 millones de dólares por semana que no hayamos obligado ya de por sí. No hay dinero en el cochinito, por decir, de la ley previa de cuidado que se pueda reconstituir para este propósito. Simplemente no existe. Y que el estado absorba 700 millones de dólares por semana, posiblemente cerca de 3 mil millones de dólares por semana, cuando y no si acaso ese dinero del cual espera sacar el presidente, causaría una carga enorme que incluso un estado tan grande como California nunca podría absorber. Sin recortes masivos a servicios importantes o una carga injusta a negocios y dueños de negocios. Veamos algunos de los requisitos nuevos requeridos. Este es un programa nuevo. Este programa, reitero, requiere estipulaciones singulares de respuesta por parte de individuos. Como consecuencia, tendríamos que reprogramar un sistema que está bien definido. No es perfecto para el DD. Para aquellos que están sintiendo con la cabeza, reconozco la magnitud del reto, el reto que tenemos ya en el sistema de desempleo. Tenemos el equipo de intervención con estrategias. Tenemos el protocolo para abordar esta cuestión a plazo mediano y largo. Pero la reprogramación de este sistema a 400 mil, a 700, consiguiendo el recurso para fondeo, recibir más de 100 o menos de 100 dólares por semana. Todas estas cargas crearían retrasos, crearían una consternación tremenda para millones de aquellos que buscan estos beneficios. Les recuerdo, esta orden ejecutiva es una forma de abordar esto muy distinto a como se ha hecho antes en la historia. Típicamente, el gobierno federal, en particular en momentos de emergencia, envía el dinero por delante, reconociendo las limitaciones de recursos y de dinero de los estados en un momento de crisis. Tenemos un índice de desempleo peor que lo que se había visto desde la Gran Depresión. Y como consecuencia, estos índices de desempleo, aquellos que buscan empleo completo y tienen empleo por hora solamente, esas cifras son considerablemente más altas que las cifras del país y estatal que pronto difundiremos. Un estrés, una tensión tremenda económica está causando una tensión en los fondos para desempleo estatal. Y necesitamos que el gobierno federal envíe esos fondos por adelantado. Incluso con un estado tan grande como el nuestro, con buenos recursos y también administrado, con la fuerza que tenemos para poder tener crédito, no estamos en esa capacidad. Quiero hablar de la propuesta que proviene del presidente este fin de semana. Estamos viendo todo el apoyo que podamos encontrar. Si acaso vamos a llegar a los 400 en lugar de 600 dólares, eso sería ventajoso comparado a nada para millones de californianos. Pero necesitaremos que el gobierno federal nos proporcione el apoyo, ese 25%. O estamos en peligro de estar en una posición en que haremos promesas falsas que no podremos cumplir con los californianos. Respecto al tema de desalojos, como dije, es un tema de suma importancia para todos nosotros. Regresando a marzo, firmamos la primera orden de desalojos el 16 de marzo, proporcionando aclaración y guía para gobiernos locales. Les mostraré en la próxima transparencia cómo los gobiernos locales han decretado algunas de estas leyes y prácticas. Y reconocemos que no todos los municipios, no todas las jurisdicciones van a proporcionar esos apoyos. Unas semanas después, 11 días después, hemos firmado una segunda orden ejecutiva respecto al desalojos, proporcionando protecciones a lo ancho del Estado. Esto fue codificado por el Consejo Judicial. Enviamos al Consejo Judicial. Les dimos un poco de autonomía. Y para tomar decisiones en tiempo real sobre desalojos. Y estamos muy agradecidos por ese liderazgo de suspender desalojos a lo ancho del Estado, codificado a lo que dije el 27. Eso fue el 6 de abril. Ese moratorio de desalojos que provino del Consejo Judicial se vence posiblemente este mes. Algunos sugieren que podría vencerse tan temprano como el 14 de agosto, causando mucha preocupación y ansiedad en cuanto a desalojos, por lo menos aquí en el Estado de California. Tenemos un enfoque agudo sobre esto. Sobre el tiempo, hemos estado trabajando con líderes de la legislación, incluyendo hoy de la legislatura. Hay una sesión de la legislación que se vence a finales del mes y tenemos muchas esperanzas y expectativas que podremos organizar una infraestructura colaborativa para llegar a un lugar en que colectivamente se puedan legislar estas necesidades. Para proporcionar aclaraciones subsiguientes también y esperamos óptimamente poder expandir hacia finales del mes la regla adoptada para cesar desalojos, para darnos más tiempo. Quería hablar acerca de eso un poco más al frente. Hablamos de esto un poco en las últimas semanas, de esos esfuerzos. Hemos estado trabajando muy colaborativamente con grupos de partidarios, no solo líderes de la legislación, para formular una estrategia, para abordar esta preocupación muy real, destacada por la falta de actividad activa, falta de acción, respecto a una concesión a nivel federal. La señora Pelosi dirigió con estrategias para abordar esto hace meses, desafortunadamente, como ciudadanos americanos estamos en esta posición por la discapacidad de formular una concesión la semana pasada. Aprecio que hubo alguna extensión de consideración en esto por parte del presidente, pero era más en el estilo de estudiar esta cuestión, de proporcionar capacidad en HUD y en otros para movilizarnos. Pero necesitamos algo más específico, más dirigido. Así que por eso trabajamos tiempo extra para ajustar eso precisamente. Debo señalar hace un momento, mencioné, tenemos un 50% de californianos que viven en jurisdicciones que tienen alguna forma de moratoria en efecto en relación a desalojos. Ocho ciudades, como pueden ver en esta transparencia, unos 10 condados, pero 10 condados no son 58, 80 ciudades no son 470 y pico de ciudades que existen en este estado. Y reconocemos la tensión para aquellos que viven fuera de estas jurisdicciones y la preocupación de atar cabos respecto a conseguir esos 600 dólares, la ambigüedad sobre los 400 dólares adicionales y la cuestión en que estamos actualmente con estas órdenes ejecutivas que están en vigencia. También se debe señalar, y no se puede decir lo suficiente, en los últimos meses hemos estado tratando de ser consistentes, hablando de cuestiones raciales y étnicas en relación a salubridad en general. Es parte de lo que hace que California sea especial, en particular sobre su sistema de atención de salud. Hay una estructura de competencia, pero existen sin embargo disparidades y han sido empeoradas por esta crisis. Para recalcar esto, se hizo una encuesta recientemente del número de individuos que están en riesgo de sufrir desalojo. Y como pueden ver en este segundo punto de esta transparencia, tres cuartos de los inquilinos en el estado que no han podido pagar la renta representan comunidades latinas, la NEX y afroamericanos, cerca del 10% de la comunidad afroamericana. Así que esto recalca la disparidad, la inequidad. Tres cuartos de los inquilinos están morosos en sus rentas. Así que hablamos de esta cuestión de desalojos. Es necesario considerar esta estadística que nos deja anonadados. Para algunos no es sorpresa, para otros sí lo es. Es importante considerar esto en el contexto del debate a nivel nacional, estatal y localmente. Reitero, seguimos trabajando con la legislatura para abordar estos problemas. Tan pronto tengamos estas, se las proporcionaremos. Sobre la cuestión de equidad, también quería mencionar que la filantropía realmente ha comenzado a hacer acto de presencia de forma muy considerable. Estamos anunciando un esfuerzo filantrópico encabezado por Kaiser que proporciona 63 millones de dólares en subvenciones para programas de apoyo comunitarios en conjunción con el estado de California y con dados para abordar el tema de aislamiento, cuarentenas y esfuerzos de rastreo de contactos. Es obvio para muchos de nosotros que al bajar las cifras respecto al número total de casos, índice de positividad, índice de hospitalizaciones y unidades de cuidados intensivos, compartiremos estos datos con ustedes en un momento. Se convierte todavía más esencial en que tengamos un enfoque muy concentrado, pero bien concentrado en abordar estos problemas de aislamiento y autocuarentena. Lo que no queremos es que, y esto lo mencionamos las semanas pasadas, que estas fuerzas de trabajo esenciales no tienen capacidad porque no reciben apoyo en cuanto a días de enfermedad, apoyo que van a trabajar aunque hayan estado expuestos al virus, en algún caso, aunque sepan que tienen un resultado positivo arriesgando a otros, pero lo hacen por desesperación para ganarse la vida. Es fundamental en nuestros esfuerzos. Finalmente, no solo aplanar la curva, sino eliminar este virus. Es importantísimo que apoyemos a la gente cuando más nos necesitan, particularmente familias multigeneracionales de bajos ingresos que no tienen el apoyo o la capacidad para aislarse o estar en cuarentena. Así que mientras que el Estado hace más, anunciamos, tal vez recuerden el compromiso de 150 millones de fondeo de CDC hace una semana, estamos pidiendo a la comunidad filantrópica que hagan incluso más. Y hoy anunciamos 63 millones de dólares de subvención para Kaiser y este apoyo a apoyar este apoyo será para poder concentrarnos en cuestiones culturales, para poder capacitar a los rastreadores. Quiero dar gracias a la Fundación Skull, por ejemplo, proporcionó 700 mil dólares para eso específicamente, para ayudar los enfoques de UCSAF sobre esfuerzos de competencia cultural, el esfuerzo filantrópico que es en adición a los 63 millones de dólares que Kaiser está proporcionando. Esto está reflejado en los 18,8 millones de dólares, el compromiso adicional filantrópico que hemos recibido. Tenemos un objetivo de 25 millones, ya estamos a 18,8 millones proporcionados. Estos dólares van a ver más de los 63 millones de dólares, van para pagar servicios públicos, ayudan a pagar por costos de mudanza. Si alguien tiene que ir a mudarse a un lugar nuevo temporal, hemos hablado de nuestros esfuerzos de proporcionar habitaciones de hotel, otro tipo de apoyo, pero también hay un costo intangible que puede ser una barrera. Comida, servicios sociales más amplios. Así que para ese propósito van a servir estos fondos y estos esfuerzos a través del lente de competencia cultural, a través del lente por el cual tenemos que mirar en relación a esta crisis. Se está impactando desproporcionadamente a la comunidad latina y a la comunidad afroamericana. Por cierto, en un momento estaré hablando de las nuevas cifras que surgieron hoy, pero consideren simplemente las cifras que compartiré con ustedes en un momento. Después de que el doctor Gally tome el podio, 58.8 por ciento de los casos que anunciaremos hoy, cerca del 60 por ciento. Cifras positivas que impactaron a la comunidad latina directamente, recalcando la desproporción, el propósito de estos recursos y estos esfuerzos más amplios en desalojos, en sobre cuestión de poner en gente en cuarentena, de aislarlos, de rastrear a personas infectadas y hacer pruebas a individuos. Antes de presentar al doctor Gally, quiero hacer algunos comentarios acerca de información. Está claro, en base a lo que se ha reportado en la última semana, que hemos tenido algunos problemas en lo que llamamos nuestro sistema CalReady. Les puedo contar de muchas cosas que han pasado aquí en el estado de California y les puedo asegurar que no hemos estado pasivos abordando esto de sistemas de tecnología a lo ancho del estado, que son sistemas antiquísimos de hace décadas, que no son capaces de cumplir con las necesidades de este momento en particular en medio de una pandemia de COVID. Y por cierto, esto transciende desde el departamento de vehículos motorizados, impacta a los tribunales, impacta cómo usted puede participar y visitar a los recursos de su gobierno. La semana pasada hablamos de la creación de una oficina de recursos digitales, comenzando a mejorar nuestros recursos y personales. El propósito de esta oficina es de realmente ponerse a trabajar, ensuciarse las manos para... Y no es una acusación. Quiero ser justo y respetuoso en que predata muchas administraciones, pero simplemente no ha sido un área en que nos hemos enfocado mucho el obtener tecnología de computadoras en el estado. Hace algunos años, en cuanto a escala sobresalubridad, incluso a lo ancho del país, hemos visto que esto ha sido un problema. De modo que hemos traído a peritos expertos en el campo y también personas familiarizadas con procesos y protocolos de administración públicos para abordar estos problemas. Hemos estado trabajando tiempo extra. El doctor Galli el martes pasado, cuando anunció sus preocupaciones sobre los datos y la precisión de los datos en cuanto a índice de casos aquí en California. Y nuestro sistema de datos que heredamos en relación a nuestra recolección de datos en el estado de California. Él mencionó algunos de los problemas que habíamos tenido en los 14 días anteriores. Seguido el viernes con información adicional, el doctor Galli hablará sobre lo que ha sucedido en la última semana. Sobre todo, ¿qué ha pasado durante el fin de semana para abordar unos 295 mil casos y asegurar la precisión que todos ustedes se merecen? Ese preámbulo largo no es solo para hablar de esta cuestión inmediata de la cual hablará un poco más el doctor Galli en un momento, sino para asegurarnos de que usted pueda apreciar que no vamos a usar esto solo como cuestión episodica, arreglar esto con un parche temporalmente nada más. Reconozco a lo ancho del espectro la magnitud de los retos con la tecnología de computadoras aquí en el estado que requerirá un esfuerzo renovado y difícil. Tardamos décadas, literalmente décadas, para llegar a donde estamos ahora, pero ahora somos responsables y como parte de esa tenemos que ser transparentes sobre estas cosas, ser francos con ustedes sobre estas cosas. El doctor Galli comenzó este proceso el martes, continuaremos con este proceso hoy con ustedes y quiero extenderlo ante ustedes también. Y quiero asegurarles que sí estamos bien comprometidos a largo plazo para abordar y corregir estos problemas de datos y sistemas de computadora, para mejorar nuestro desempeño y servicio al cliente, o sea, a nuestros ciudadanos, para lo que esperan cuando pidan servicios del gobierno, que sean estos oportunos, que sea algo administrable, que sea transparente y accesible. Lo hicimos en cuanto a algunos de nuestros esfuerzos de datos abiertos para alguna de la modelación. Espero poder lograr más en ese espíritu, pero la buena noticia es que a pesar de lo difícil que han sido las últimas semanas, y quiero reconocer cuán difícil ha sido para nuestro equipo, para también para funcionarios de salubridad del condado, les quiero dar las gracias particularmente por su paciencia y por sus consejos en este proceso. Ya sé que ha sido muy difícil para ustedes, el público también, para obtener la claridad que se merecen. Con esto, le vamos a pedir al Dr. Gally que tome el podio, hablará un poco más de lo que pasó durante el fin de semana, qué hemos hecho, y luego marcaré en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en solo un momento. Gracias, gobernador. Permítame comenzar. Hablando en el tema donde me quedé el viernes, dando gracias a los californianos por su paciencia. Seguimos estando comprometidos en obteniendo datos sobre COVID-19. Sabemos cuán crítico es para planificar a nivel local, para que los californianos se sientan confiados en las tendencias, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Quiero tomar un momento para dar gracias a nuestro equipo. También estamos anunciando algunos cambios en el liderazgo. El Departamento de Salud y Edad Pública, quiero dar gracias a la doctora Salma Angel por su trabajo en los últimos meses. Hasta finales del año próximo, unimos fuerzas con ella para hacer cosas tremendas para californianos. Y realmente aumentamos la concientización sobre la salud, hablando de formas de cerrar las disparidades. Gracias a la conciencia de ella, de estas desproporciones en las comunidades, nos ha dado información que nos ayudará mucho y marcará muchas de las políticas de ahora en adelante para el estado. Andrew Shuri, que regresa al gobierno estatal para ayudar a ser nuestra directora activa para el Departamento de Salud de California. Anticipo trabajar con ella arduamente para solucionar muchos de estos problemas y mejorar la respuesta actual que tenemos. Ser el estado que aprende muchísimo de cómo hacer mejor para todos los ciudadanos. Y a la doctora Erica Pond, que será la funcionaria de salud del estado. Su trabajo tremendo ya de por sí para el estado está entrando a este nuevo papel para ella, que es sumamente importante. Como mencioné, el gobernador, hemos hecho algunas cosas durante el fin de semana. El viernes me dirigí a ustedes hablando acerca de los distintos aspectos de lo que ya habíamos descubierto sobre algunos de los retos en cuanto a datos. Algunos de los problemas técnicos que descubrimos y que comenzamos a corregir de inmediato. Algunas otras cosas como la renovación de certificados para asegurarnos de que los datos sigan fluyendo al estado. Atendimos estas cosas y luego seguimos asegurándonos de que nuestros sistemas funcionan adecuadamente, eficientemente. Agregamos más capacidad para poder administrar más volumen. Fuimos de administrar cierto número de pruebas al día, casi cuadriplicando esa cifra en solo un fin de semana. Así que realmente quiero dar gracias a Amy Tang del Departamento de Tecnología de California y todo su equipo que trabajó con consultores, que mencionó el gobernador, para realmente ayudar a apoyar el sistema y poder trabajar con los expedientes retrasados. Estamos trabajando para que los datos sean de alta calidad y oportunos, que sean rápidos, asegurándonos de que las pruebas positivas realmente son positivas, las negativas realmente son negativas, que son enviadas a los lugares adecuados y que lleguen estos datos a los condados adecuados para que puedan hacer el trabajo que en un momento mencionaré. Luego iniciamos un nuevo esfuerzo para un nuevo sistema de reportar a laboratorios, como mencionó el gobernador. Se requerirán sistemas de computación a lo ancho del Estado. Es un objetivo bastante duro que esperamos poder realizar. Todo va en camino. Estamos haciéndolo de una forma muy concienzuda para estar seguros de cumplir con nuestros deberes y que la ciencia nos guíe. Estamos hablando de 250, casi 300 mil casos retrasados en el sistema de California. Pudimos reprocesar todos estos casos durante el fin de semana y también pudimos hacer todo el trabajo regular del fin de semana para acabar el fin de semana con realmente muy pocos expedientes pendientes. De modo que eliminamos ese número de casos pendientes, trabajamos arduamente para el fin de semana y eso logramos. Entonces, ahora, ¿qué sucederá en estos casos que han sido procesados a través de CalReady? Los gobiernos locales lo tienen a su acceso. Al terminar de procesar un caso en el sistema de CalReady, lo enviamos de vuelta a los condados para que los condados puedan tomar una prueba positiva y adjuntar la información relativa. Riesgo, edad, si acaso alguien era un trabajador en un ambiente de servicios de salubridad, para tener esta información en la base de datos, información sobre etnicidad, alguna información sobre dónde trabajan los individuos, para ser más inteligentes y prudentes en nuestras intervenciones a nivel estatal. Al ser procesados estos casos por los gobiernos locales, volverán al gobierno estatal en los próximos días y formarán parte del conteo final de casos. Quiero tomar un momento para agradecer a los funcionarios de salubridad, repitiendo lo que dijo el gobernador. Oímos de ellos, entendemos algunos de los retos con los datos y ellos, como a menudo lo hacen, se pusieron a resolver el problema juntos. Hablando de los retos y cómo de forma rápida resolverlos para seguir teniendo datos actualizados. El equipo de CDHP hizo una llamada con los funcionarios de salubridad esta mañana, hablando de algunos de estos desafíos sobre los datos. Y siempre hay mucho trabajo que hacer, pero estamos reasegurados por el nivel de colaboración y trabajo que se ha hecho y que vamos por buen camino. Gracias. Gracias, doctor Galley. Esperamos en las próximas 48 a 72 horas tener esos datos actualizados de vuelta del condado. Y como consecuencia, podremos ingresar las fechas regresando a algunas semanas y hacer determinaciones de precisamente qué pasó y cuándo. En cuanto al número total de casos positivos que podemos reportar y luego tratar de actualizarlo en cuanto al índice de positividad, en cuanto a los últimos siete días y también en los últimos 14 días. Algo de lo que sí estamos confiados, estamos viendo estas líneas de tendencia que siguen viéndose más favorables. No estamos viendo nada en los datos hoy, particularmente en los últimos 295 mil casos retrasados que indiquen que estas líneas de tendencia que avanzamos el lunes pasado no estén en juego. De hecho, las cifras que les proporcionaré en un momento refuerzan esto. Lo están oyendo de colgados también, pero las cifras a nivel estatal también están de acuerdo. La cifra que tenemos aquí, 7751, representa una cifra precisa de casos que pasaron por nuestro sistema. Ayer pasaron por nuestro sistema, anunciamos el lunes, estas son cifras del domingo. Tuvimos 172 mil pruebas que se pudieron recolectar al distribuir estas cifras que pueden ver ahí, 7751, el domingo 11100, el sábado. Para darles una idea del volumen de pruebas que vienen llegando. Hemos llegado a un hito, 8.99, 8 millones de pruebas que se han realizado en el estado. Y sé que claramente es necesario aumentar pruebas y que sean más precisas, pero logramos mucho progreso. 172 mil pruebas reportadas ayer, 7751 individuos no relacionados a los casos retrasados. Las nuevas cifras en que estamos confiados del 9 de agosto. Sumamente confiados con resolución en estas cifras que les estamos proporcionando hoy, que son sumamente importantes. Lo hemos dicho desde el primer día. Las cifras de hospitalización y índices de ingreso a unidades de cuidados intensivos son importantísimos para dirigir recursos a donde sean necesarios y afecta la capacidad de lo que podemos entregar también. Pueden ver en este esquema las hospitalizaciones la semana pasada en lunes mencionamos como 6.300 individuos hospitalizados. Ahora estamos por debajo de 5.600. Disminución de 6% comparado a la semana pasada. La semana pasada emitimos cifras correctas que representan una disminución de 10%. En los 14 días anteriores ahora 19%. Así que vemos una aceleración en la baja, que es algo alentador. Sin embargo, todas estas cifras son sombrías y siempre nos recuerdan que son cifras a lo ancho del estado de California. Estas no reflejan realidades distintas, experiencias distintas por parte de condado a condado, hospital a hospital, dependiendo de donde viva uno en California. Es el propósito de la lista, es el propósito de los equipos de intervención que hemos mencionado ya por cierto tiempo. En cuanto a los nuevos esfuerzos que anunciamos el lunes pasado, creando por encima de lo que ya habíamos creado en el condado de Imperial como una infraestructura de referencia. En cuanto a hospitalizaciones, es alentador ver una disminución del 19%. Tenemos que verlo también en el contexto del sistema y capacidad del sistema de salubridad. Ahorita está a poco más de 7.6%. Entonces lo redondeamos a 8%. Pueden ver 9% en las últimas semanas. Señales alentadoras. 5.986 casos de COVID en el sistema actual. La capacidad se puede ver ahí en la transparencia. Ingresos a unidades de cuidados intensivos siguen disminuyendo también. Una señal alentadora. En la última transparencia hubo disminución de 5% como les mostré comparado al lunes pasado. Y verán que hubo una disminución de 13% en estos últimos 14 días. Así que como las hospitalizaciones, afortunadamente sí se ve una baja en el número de índice de hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos en las últimas semanas. Reitero, señales alentadoras, pero no el tipo de estabilidad. No es la baja constante que todos queremos ver. Capacidad de cuidados críticos en California. Como pueden ver en esta transparencia, hay una modificación hacia abajo. El número total de pacientes en unidades de cuidados intensivos comparado a la capacidad de unidades de cuidados intensivos en el estado. También estamos viendo que hay una buena cantidad de ventiladores disponibles. Siempre estaba circulando por unos 11.000. Esta cifra ascendió. Estamos a más de 13.000 en cuanto a nuestra capacidad de ventiladores disponibles en el sistema. Como siempre, consideramos esto con mucha seriedad, muy conscientes de cuán mortal es esta enfermedad. Hoy estamos reportando 66 seres humanos perdieron su vida a COVID-19. Este promedio, si consideran los últimos 14 días, son 137 individuos como promedio por día en los últimos 14 días. Y siempre les alerto sobre las cifras los lunes en relación a las muertes, que no hay que enfocarnos solamente en un dato. Hay que considerar las tendencias de 7 y 14 días también. Quiero comenzar con la cifra correcta de 66, pero darles un sentido de que sí hemos visto un aumento en las últimas semanas. Un indicador que no significa nada para alguien que haya perdido a un ser querido o familias destruidas por esto. Así que sentimos nuestras condolencias a las familias que han sufrido a través de esta pandemia. Es un recordatorio triste, que tanto recordatorio necesitamos para saber que esta es una enfermedad mortífera. 167 personas muriendo como promedio a diario en las últimas dos semanas en California. Así que como siempre les recordamos, al concluir estas presentaciones, de la potencia de tomar sus decisiones individualmente, de usar el cubrecaras. Eso es fundamental. Y quiero reconocer, trabajando con muchos alcaldes, representantes del condado, hay un enfoque renovado en la aplicación de la ley sobre el uso de cubrecaras o mascarillas. Muchos más condados se ponen más agresivos para aplicar las leyes del uso de máscaras. Esto lo digo con mucho respeto. Es una señal alentadora. Para mí sigue siendo increíble cuando uno sale a la calle y que vea personas que no se están distanciando socialmente, aunque no estén en su grupo familiar, entremezclándose con otros sin cubrebocas. Realmente les quiero instar a que usen su cubrecaras, porque es una decisión que es muy potente y puede afectar a muchos. Y quiero reconocer el poder de la potencia de aplicar esto a nivel local, sobre las ordenanzas del uso de mascarillas. Muchos condados están implementando estrategias. Esos condados, creo yo, se les debe recompensar por tomar en serio el mandato de uso de mascarilla estatal. Siempre instamos que guarden distancia social, física, lámense las manos después de actividades. Estamos alentándolos a que participen en actividades al aire libre, en lugar de en interiores, donde podría haber un mayor riesgo de infectarse. Y esto cubre una gran variedad de actividades. Así que les instamos a que traten de minimizar su riesgo. No solo para protegerse a ustedes y sus seres queridos, sus casas y la comunidad también. Claro, el esfuerzo más amplio que se hace a nivel estatal y en el país. Con esto, como siempre, con mucho gusto, contestaremos sus preguntas. Una vez más, doy gracias a todos por su paciencia. Durante un tiempo algo ambiguo de la semana pasada, sin la claridad de esos casos retrasados y las cifras que representan, que esperamos poder regresar a esos condados hoy y mañana y hasta el miércoles. Gracias. Con eso, sus preguntas. Sí, gobernador Newsom. O sea, usted le pidió a la doctora Bedgar que renunciara, lo hizo por sí sola, se lo pidió usted. ¿Por qué? Tenemos un buen equipo y tomé una decisión. Espero que puedan respetar esto. Y se ha dado la instancia en otros casos que trato de no tener conversaciones de personal en público. Ya sé que sirve un bien general. A fin y al cabo, yo soy el responsable. Y yo lo reconozco como gobernador del estado de California. En relación a mi responsabilidad, se extiende a mi equipo, se extiende a nuestros esfuerzos de mantenerlos a ustedes sanos y seguros y de mitigar la propagación de la enfermedad. Quiero dar gracias a la doctora Angel por su liderazgo. Es una de esas cosas difíciles cuando alguien sale. Alguien que uno considera una amistad, a quien respeto. Era una paladín de la salubridad. Muy importante. Cómo ayudó para las decisiones que estamos tomando, lo que estamos haciendo mientras tanto. La doctora Pam, también funcionaria de salubridad, de Interina. Muy útil para las decisiones que estamos tomando actualmente con el tipo de enfoque que ustedes merecen de parte de su gobernador y estado. ¿Qué tal, gobernador? Cuando tuvo su rueda de prensa la semana pasada, ¿supó usted que hubo problemas de computación que estaban corrompiendo todos los datos de pruebas? ¿Cuándo fue que se enteró usted de esto? ¿Nos puede usted decir cuándo? El lunes por la noche, el martes, el doctor Gaudí salió al podio y habló de cuán retrasados estábamos. En los últimos 14 días descubrimos esto después de la presentación. Y saben, creo que después de algo de tiempo, yo quiero informarles a miembros del público que no hubiéramos transmitido estos datos de haberlos sabido en ese entonces, que estaban corruptos. Así que yo después me percaté más tarde aquella noche. El doctor Gaudí salió esa mañana siguiente por tener la mejor capacidad de entender los detalles, los matices del problema, trabajando con su equipo para entender precisamente cuál fue el problema con los casos retrasados. Permítanme decir esto y creo que es sumamente importante. Una cosa es la naturaleza de las cosas. Estamos lidiando con la totalidad de la respuesta, retos históricos respecto a la recolección de datos, bases de datos que nunca fueron diseñados para este tipo de mundo en que estamos viviendo. Es algo que podría haber algún problema técnico con el servidor. Esto no es nada nuevo, pero lo clave es reconocerlo, abordarlo, ser transparente, como lo ha hecho el doctor Gaudí y otros en la administración, desde que lo descubrimos todos nosotros y seguir adelante, tomar decisiones para no repetir los errores del pasado. Tratar de arreglar estos sistemas, no solo a plazo corto, pero como dije hace un momento, a largo plazo. Y la buena noticia, y creo que esto es sumamente importante, vemos las cifras de hospitalización, vemos las cifras de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Estamos haciendo llamadas telefónicas personales, contactando a hospitales. Tenemos mucha confianza en estas cifras. Las hospitalizaciones no mienten, las cifras de ingresos a unidades de cuidados intensivos no mienten. Y estos son base para lo que decidamos en el Estado. En el próximo día o dos, después de evaluar el número de positivos en base a esos casos retrasados, veremos precisamente que, o decíamos que ocurrió la semana pasada, lo veremos reflejado en los índices de positividad en este Estado. Veremos una baja, no solo en las hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos, sino también en los índices de positividad en el Estado. Los índices de positividad, les recuerdo que son fundamentales en el Estado, como cualquier otro Estado del país. Es aquí donde sí suscribo cierta afinidad a aquellos que sugieren que entre más pruebas, más pruebas positivas van a tener. Eso es muy cierto. Queremos tener más pruebas porque queremos tener una idea de cómo va el índice de propagación en nuestro Estado. Pero estos índices de hospitalización nos dan un sentido muy real de cómo va esa propagación en la comunidad, si va en baja o en alza. Y estamos confiados en estas cifras. Cuando salgan, veremos, después de que los organizamos, que sí serán más concordantes. Gracias, gobernador. Nosotros estamos aquí en el Departamento de Salud Pública. O sea, ustedes sabían de esto, sabían ellos de esto, pero nunca lo reportaron a su administración. ¿Por qué no lo notificaron de inmediato? Nuestro equipo tiene un nuevo modo de abordar estas cuestiones respecto a Calvary y cómo abordamos estas cuestiones de ahora en adelante. Es absolutamente cierto. Y por eso estamos aquí, tan transparentes como podríamos serlo en cuanto a los anuncios que hemos hecho hoy. El doctor Gally hizo algunos de sus anuncios del personal, contestando sus preguntas, reforzando el hecho que seguimos en buen camino con cierta confianza. Pudimos despejar ese retraso de 320 y tantos mil casos para actualizar las cifras, los datos del condado para hacer que estos lleguen a ustedes. Estamos confiados, seguimos adelante y como he dicho, la buena noticia es que los índices de hospitalización e ingresos a unidades de cuidados intensivos bajan. 72 mil pruebas fueron reportadas ayer. Esas cifras de positividad que mencionó usted están representados en la transparencia y sugieren que la tendencia se ve favorable en cuanto a índices de positividad en el estado. ¿Qué tal, gobernador? Tan solo quiero hacer unas preguntas más sobre este tema de los datos. Usted inicialmente hablaba de la infraestructura y supongo si debamos decir que es culpa de esta estructura por el hecho que podríamos decir que esto resulta de un error humano. Y después querríamos saber un poquito más sobre la partida de la doctora Angel. O sea, antes de que sucediera este percance con los datos de salud, ¿esto tuvo que ver con su desempeño, con su liderazgo? ¿Qué tiene esto que ver? Discúlpeme por ser humano. Soy el gobernador y yo soy el responsable. Si quiere responsabilidad en este estado, viene al escritorio del gobernador. Estoy acostumbrado a esto a lo ancho del espectro. Es un estado grande, ancho, el estado más grande de la Unión. Muchas partes que están en movimiento. Hay mucha información todos los días que llega. Que les aseguro, debe saber la gente que estamos cumpliendo lo mejor que podemos en cuanto a las necesidades del estado. Cada día queremos mejorar, depurar el sistema, ser todavía más responsables en estos papeles para hacer más y hacerlo mejor. Y tratar de mejorar y progresar. Y finalmente les puedo asegurar que es mía la responsabilidad de hacer este progreso. Algo que quiero hacer como ser humano es adentrarme a conversaciones de personal por respeto y por una responsabilidad mayor. No para comenzar una discusión. Aplaudo a la doctora Angel por tomar la decisión que tomó. Yo indiqué claramente que construimos un nuevo equipo. El doctor Galley también. Hemos arreglado el problema con los casos retrasados. Seguimos en una buena dirección para abordar las cuestiones a corto plazo. Pero también, como dije, las cuestiones a plazo mediano con el sistema de computadoras. Y eso significa crear una capacidad de computación que sea una solución enfocada para abordar los problemas con COVID-19 específicamente. CalReady ya lidiaba con 19.000 casos al día. No la magnitud de casos que se experimentan actualmente en el estado. De modo que tenemos que aislarlo como parte del equipo de computación. Hay también cuestiones sobre decisiones personales. Pero al final del día es cuestión de factores. Cuestiones de redundancia que se pudieron abordar previamente. Y se habían tomado decisiones previamente. Y ahora seguimos adelante. Nadie trata de ocultar eso. Nadie trata de encubrirlo o enmascararlo. Estamos haciéndonos responsables por ello. Estamos abordando los problemas con los casos retrasados. La información ya está por llegar. Y en las próximas semanas seguiremos depurando el sistema. Y lidiando con los problemas que surjan. Que son fundamentales en el estado para cuestiones de computación. Buenas tardes. Me pregunto esta lista de monitoreo del condado. ¿Cuándo es que vamos a ver que se descongelará? Entonces, ¿va a empezar desde entonces? ¿O van a ustedes a ver si los condados podían ser eliminados antes? En cuanto al puntaje que tienen. Y también queríamos saber si podemos abrir guarderías, pero no escuelas, en los condados que se encuentran en estas listas. Por muchos meses hemos hablado de las pautas respecto a guarderías. Que son parte importante de nuestros esfuerzos de guarderías. El trabajo que hicimos en PPA. El trabajo que hicimos abordando salubridad. Así que las pautas son distintivas, las pautas son singulares. Y con mucho gusto les proporciono, voy a alentar a mi equipo que les proporcione detalles específicos para hablar sobre esta aserción. Y también lo que hemos estado promoviendo en el transcurso de muchos, muchos meses respecto a cuidado de niños para trabajadores esenciales. Para cumplir con las necesidades de la fuerza laboral esencial durante el auge de esta pandemia. Entonces, separo esas dos. Pero la pregunta me parece que es una muy digna. Y gracias por su pregunta. La aprecio mucho. Recordando, hablando de estos últimos 38 condados que dejamos ahora que están en la lista de monitoreo. Ahora lo que hacemos es esta oportunidad de aclarar. Queremos obtener la información condado por condado. Para propósitos particulares de cada condado. A nivel condado. Las estrategias y protocolos para rastreo. Y entender la mitigación y propagación de una forma más dinámica condado por condado. Eso es fundamental. Pero también en cuanto a la reapertura de escuelas. Así que vamos a usar esta información en las fechas indicadas que se ingresaron para que sean parte de la lista de monitoreo. No espero cambios dramáticos. Eso sí les puedo decir. De la lista de monitoreo. Sí habla de algunas modificaciones. Pero no espero ver cambios muy dramáticos. Así que eso es un vistazo leve. Pero la realidad es que queremos tener construcciones de datos diario. Y esto es lo que hemos estado avanzando con los condados en las últimas semanas y por las próximas 48 horas. Buenas tardes, gobernador. Gracias por tomar mi llamada. Dos preguntas. Primero, vemos de las intervenciones del Estado a largo plazo, a medio plazo. ¿Cómo es que inmediatamente podemos confiar que no tendremos este apagón otra vez, por así decirlo? Y después quiero hablar de la doctora Ángel. Nosotros, creo yo, como público merecemos una explicación sobre esta cuestión del problema de datos. Entonces, ¿por qué es que una funcionaria de salud del Estado deba irse en medio de esto? Ella escribió su carta de renuncia, la cual yo acepté. Todos somos responsables independientemente por lo que sucede bajo nuestra autoridad. No quiero decir más de eso, pero simplemente les insto a que considere el hecho de que aceptamos su renuncia, apreciamos mucho su trabajo. Todos tenemos un papel de irresponsabilidad que hacer en cuanto a lo que sucede en nuestros departamentos correspondientes. Nada de esto es fácil. La tecnología siempre representa un desafío. Y todas estas cosas que estamos considerando en relación a lo que estamos haciendo de ahora en adelante con nuestra directora interina y nuestras estrategias a largo plazo. Así que eso es lo que puedo decir al respecto. Me parece que es lo apropiado a decir. Y creo que está bastante claro. Cuando alguien renuncia, aceptamos la renuncia si consideramos que es apropiada. Y por eso acepté la renuncia de la señora. Buenas tardes, gobernador. Gracias por aceptar la pregunta. Esto tiene que ver con las escuelas. Sé que, por ejemplo, en el condado de Orange hay toda una serie de problemas, o sea, con esta saturación de casos. Hay dos distintas razones. Por ejemplo, a uno de los condados de la zona norte no ha sido golpeada tanto, más en el sur. Entonces, ¿cree usted que estas ciudades en el distrito escolar son de 200 casos por 100 mil personas? ¿Creen que usted que podrán abrir las escuelas? ¿O es que todo el condado tiene que no abrir escuelas? La respuesta es si respecto a funcionarios de salubridad locales en distritos o en condados no hay algo que no hayamos considerado en cuanto a proceso de renuncias. El doctor Galli hablará de esto un poco más en cuanto a lo que pueden esperar de ese proceso de renuncias. En un condado tan grande como el condado de Orange, creo que es un modelo ejemplar del tipo de matiz que se tiene que considerar individualmente en cuanto a esa estrategia de renuncias. Gracias, señor gobernador, y gracias por esa pregunta. Como lo dijo el gobernador, en ese proceso de renunciar, realmente lo que permite es que un condado, el condado entero, cumpla con las normas mínimas. Una conversación entre esas escuelas y el distrito escolar y el condado, el funcionario de salubridad y líderes de salubridad para tomar esa decisión sobre si ese condado podrá abrir. Sabemos que funcionarios de salubridad del condado están considerando ampliamente el condado, tratando de entender cuál es la transmisión en ese condado para tomar estas decisiones. Pero la primera prueba realmente es a nivel condado y esperamos que los nuevos datos retrasados puedan ser asimilados a los expedientes de las últimas dos semanas y que podamos ver las tendencias en hospitalización, ingresos a unidades de cuidados intensivos, que esperamos seguir viendo que bajen. Y así más y más condados tendrán la oportunidad de considerar el proceso de renuncias para determinar si es lo adecuado para esos distritos en esos condados. El condado de Orange y otros condados incluidos. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Hemos oído algunas personas que quieren someterse a pruebas. Están algo confusas. O sea, en cuanto a las personas que son idóneas para que se les den estas pruebas. ¿Nos puede usted decir cuáles son los tiempos, cuál es el espacio en cuanto a lo que ha determinado la administración sobre las personas que pueden someterse a una prueba? ¿Usted o el doctor Gali pueden actualizarnos sobre esto? Sobre todo en cuanto a las personas asintomáticas que no forman parte de estas categorías de alta prioridad. Sí. En cuanto a la última información en la fuerza operativa de intervención para crear prioridades, aquellos que tienen síntomas, aquellos que no, establecidos específicamente por la fuerza operativa, encabezada por la doctora Chávez, que ha hecho algunas presentaciones. Voy a pedirle al doctor Gali que inició esta fuerza operativa a que conteste esta pregunta más específicamente, doctor. Gracias por esa pregunta, Sofía. Sí, de hecho, hace algunas semanas anunciamos dos cosas. La creación de prioridades sobre quién debe recibir pruebas y la creación de prioridades de a qué laboratorio deben ir las pruebas. Y las dos van mano en mano. En la primera parte no dijimos, y quiero que esto quede bien claro, que personas que tienen un menor riesgo asintomáticos no puedan tener pruebas. Solo dijimos en nuestro sistema de prioridades que la prioridad principal es de conseguir que las personas que tengan síntomas más obvios de COVID, que estén mayormente enfermos, que estén en hospitales, asegurándonos de que sus pruebas no sean no solo completas, sino que los resultados lleguen o regresen lo más rápidamente posible. Para proporcionar el nivel de atención médica necesaria, los protocolos médicos necesarios para ayudar y atender a esa persona en particular. Y también creamos prioridad para aquellos que han estado en contacto, ha llegado con personas que tengan prueba positiva de COVID-19. Tal vez no estén en una situación tan seria como alguien hospitalizado, pero si tienen la infección de COVID-19, pueden ser portadores para transmitirlo en nuestras comunidades. Hemos estado hablando del rastreo de contactos como una parte importante para aislar y poner en cuarentena, y por eso es que tenemos ese protocolo. También hablamos de distintos trabajadores y lugares de trabajo en el estado, en instalaciones de cuidados médicos certificados, lugares donde hay aglomeración de trabajadores, donde se podría propagar rápidamente COVID-19 entre centenares o miles de personas que trabajan codo a codo. Así que establecimos esas prioridades, no para excluir que otras personas puedan ser probadas, sino solo para decir que sabemos quién debe recibir la prueba primero y asegurarnos de que esté disponible. Respecto a los resultados, tenemos conversaciones constantes con laboratorios de California, cuyos tiempos para resultados han mejorado, en 24, 48, 72 horas, en algunos laboratorios más pequeños, algunos laboratorios más grandes, que tenían retos, proporcionando resultados por la cantidad a nivel nacional, han comenzado a ver esto bajar. Hace algunas semanas, estaban más o menos como a 7 a 9 días, comenzó a bajar cerca a 5 a 7 días, y a través de conversaciones con las conversaciones mayores, estamos confiados que ese tiempo de reportar seguirá bajando. Así que los laboratorios locales y los laboratorios mayores nacionales, estamos viendo que los resultados nos regresan más rápidamente. Esto, mientras que vemos más y más pruebas y más rastreo de la transmisión en el estado, esperamos no solo mejorar el tiempo de los resultados de las pruebas, sino también expandir las pruebas. Y que al expandir las pruebas, no aumente el tiempo de los resultados de las pruebas, para que en otras partes de California la gente pueda recibir pruebas y que podamos ver en dónde se llevan a cabo estas tendencias. También les queremos recordar del trabajo continuo de innovación, aquí se ha expedido un premio XPRIZE, también las pruebas que se hacen en colaboración con algunas universidades importantes del estado de California. El doctor Galli hablaró un poco más sobre estas fuerzas operativas especiales de pruebas y de las nuevas estrategias y protocolos en pruebas para mejorar nuestro desempeño. Y no solo es el número de pruebas, 172 mil que reportamos hoy, que llegaron ayer 9 millones de pruebas en total hasta ahora en el estado de California. Pero sí tenemos que seguir con esa responsabilidad, que es un punto que usted hizo en su pregunta, y eso es el retraso de tiempo para obtener los resultados de las pruebas. A menudo hace que la prueba sea poco relevante si el resultado llega 10, 12 días después. Así que fundamentalmente estamos concentrados en eso. No solo el número total de pruebas y la precisión y acceso a la prueba. Y en conclusión, ya sé que esa era la última pregunta. Esto también nos conecta a la presentación que hacemos hoy respecto a la petición del presidente que proporcionamos 25% de los costos del aumento en las contribuciones al desempleo. Esos dólares, esos dólares de CARES Act, que ya hemos comprometido, fundamentalmente son críticos al responder su interrogante también. Porque una gran parte de CARES Act era para mejorar pruebas para estados. Y esos dólares no queremos ver que sean redirigidos a otra categoría. Ya que finalmente estamos comenzando a cambiar la página. Como dijo el Dr. Gowdy, o sea, logrando progreso con el tiempo de los resultados de las pruebas. Y con eso, como siempre, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, su atención, por permitirnos traer esta conversación y hacerla durar un poco más de lo que la hacemos durar. Y más tarde esta semana esperamos poder hacer otros anuncios subsiguientes sobre el desarrollo de empleo y desarrollo económico. Haremos otros anuncios más tarde en la semana. Esperamos que nos puedan sintonizar para eso. Cuando tengamos nuevos índices de positividad, que creemos que van en la dirección adecuada, ingreso a hospitalizaciones, ingreso a unidades de cuidados intensivos que muestran cifras alentadoras, les mostraremos esas cifras. Y como siempre, les queremos alentar, instar a que sigan usando sus cubrecaras, caretas, y que limiten contacto con otras personas y que limiten sus contactos en el aire libre para mitigar la propagación de esta enfermedad, de esta pandemia, para que de nuevo podamos reabrir nuestras escuelas y nuestra economía. Hay que trabajar arduamente en las próximas semanas. Estas son semanas críticas, importantísimas. Un tiempo muy importante para todo el Estado. Que todos nos pongamos de acuerdo, tengamos esa resolución conjunta. 40 millones de californianos para enfrentar este reto, mitigar la propagación y tratar de regresar a cierta normalidad. Y con eso, gracias a todos.